Poderosa oración para el Viernes Santo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Señor, dueño del tiempo y de la historia, como tú yo quiero ser fuego que purifica, luz que ilumina en medio de las tinieblas, palabra que consuela en medio del sufrimiento. Tú eres un Dios glorioso, lleno de vida y de esperanzas. Viniste al mundo para donarte y realizar un sacrificio perfecto de amor universal y romper así todas nuestras ataduras. Rey mío, Dios mío, tú nos has salvado con tu sangre y preferiste la muerte en la cruz antes que renunciar al amor. Bendito y alabado seas por tu poder, poder derramado sobre toda la humanidad. Cargaste una pesada cruz en donde fueron depositados insultos y humillaciones. Una cruz transformada en victoria que me dio vida en abundancia, haciéndome capaz de enfrentar todos mis miedos y todos mis dolores. Tu cruz es el triunfo del amor sobre el mal, del gozo sobre el dolor, de la verdad sobre la injusticia, de la luz sobre la oscuridad. Te doy gracias por esta acción poderosa y salvadora en mi vida. Con tu gracia y tu bendición, sé que también puedo llevar con alegría el peso de mi cruz, porque siento que tu amor me sostiene, me fortalece y me conduce por caminos de esperanzas. Confío en este gran misterio de amor y por eso no dejo de creer en ti y en todo lo bueno que me ofreces para lograr mis sueños. En tu cruz consigo las fuerzas para renovar mi corazón y vivir con actitud optimista, creyendo que todo lo puedo en tu amor. Amén.